Listo Están con la boca abierta y no han visto nada todavía Ahí a la vez Pani voy para adelante Ella está calentando ¿Cómo se venega, cómo se venega? Tiene control el tigre Pani, la tigre invitada Lanzan de fotos No se pongan bravos Kevin Oye la que viene, Pani Mami Sacando en verdad ¡Pum! Con el mismo Con la mano Arriba ¿Qué dices? Y en los controles se encuentra DJ Pani Para que sepan Ahí es Panameña para los que están preguntando si es donde es hombre Ahí es Panameña ¿Quién es Magdalena DJ? ¿Cómo no me levanta la mano arriba? Arriba ¿Qué dices? Y como dice ¿Cómo no me levanta la mano? Oye lo trae es el jefe Sigue la DJ Pani Pus Vaya Tarima llega, Merakia, Chaparín, y el control es el DJ Lito, para el co-cooler con lo que quieras, y mi vida fabulosa. El Rancho Latino, de Playa Veracruz, el coche Bombe Borucho, presenta este domingo, el gol número uno de reggae danza, la sexta, y el clicky team, Merakia, cinco balboas, entrada general, para toque este domingo, en el Rancho Latino, de Playa Veracruz. Vaya Tarima, ¡Vamos a ver este modo! 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 ¡Vamos a ver este modo!